Música Se religió el señor Juan Orlando Hernández ahí en Honduras, se religió su gobierno, pero ¿cuáles son los resultados? Los resultados no son contundentes, los resultados no son verdaderamente significativos, no tienen políticas públicas pertinentes. A pesar de la alianza con el FBI, a pesar de la fuerza política que implementa su milicia, ahí en Honduras la gente masivamente huye de su país. ¿Por qué? Porque viven amenazados por estas pandillas. Barrio 18, MS-13, Las Maras. Estas pandillas se disputan en el barrio, amenazan familias y les quitan su seguridad, les quitan su bienestar. No tienen respeto por la dignidad humana, no tienen respeto ni resguardo por su nación, por su república. Pero esto también lo tiene que atender, hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad de parte de los Estados Unidos de Norteamérica con Honduras. Porque las pandillas nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica y de ahí se exportaron a Centroamérica con estas deportaciones masivas de centroamericanos que residían ilegalmente ahí en los Estados Unidos de Norteamérica por no contar con tantos papeles que ellos piden para poder residir ahí. Y además con los antecedentes de criminalidad, pues hicieron estas exportaciones a Centroamérica y empezó a emerger estas células de crimen que ya se habían perpetuado en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una corresponsabilidad. Esto es un problema multilateral que además ya se ha extendido a Europa, ya se ha extendido a varias partes del mundo, pero en Honduras, en Guatemala, en Centroamérica, ahí verdaderamente está ocurriendo una problemática donde hay una falta de resguardo a la dignidad, a los derechos humanos por vivir propiamente, con dignidad, con paz social. Esto no está ocurriendo. Todo lo foco, toda la tensión está ocurriendo en Venezuela. Pero ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa con Guatemala, Honduras? Estos países nada más son una muestra de lo que está ocurriendo verdaderamente, sustancialmente, en esta parte del mundo y donde todos somos corresponsables. El presidente Juan Orlando de Honduras principalmente ha implementado un gobierno que no ha venido a funcionar, que no ha venido a resguardar la seguridad de los ciudadanos, de los habitantes de El Salvador, de Honduras, porque ellos siguen estando vulnerables ante la violencia. Sí, se han hecho acuerdos con el FBI, con varias milicias, entre sus cuerpos militares, por atacar a las pandillas, pero esto no ha venido a dar resultados. Los ciudadanos siguen estando vulnerables ante las pandillas, ante la violencia de la Mara, de la pandilla de Barrio 18, de la MS-13, que se pelean en el barrio, que se disputan en el barrio y cuya violencia amenaza y perpetra la inseguridad de todos los ciudadanos que viven ahí. Por eso salen de su hogar, en busca de seguridad, en busca de bienestar de sus familias. Amigos, me encuentro con Melvin Suazo, de Honduras. Gracias por conversar con nosotros. ¿Tú vas para tu país o vas para los Estados Unidos? Yo voy para Estados Unidos. ¿Es la primera vez que lo intentas? Después de nueve años, sí. ¿Hace nueve años lo intentaste? Hace nueve años. ¿Cuántas veces? Yo casimente fui siete veces a Estados Unidos, pero hacía nueve años, no regresaba. ¿Ibas y venías? Sí. Ah, pero tardaste nueve años en volver. Sí. ¿Y ahora por qué regresas? Porque la situación económica de mi país es muy pesada. Ya. Sí, está dura. Y sostenible. Sostenible, solo trabaja uno para el gobierno. Oye, en aquel momento cuando cruzaste, ¿qué fue lo más difícil para lograrlo? No sé, en aquel momento lo miraba más fácil o está más difícil. ¿Había menos violencia? Menos violencia y menos seguridad en los trenes. Nadie te bajaba de los trenes. ¿Y ahora no te da miedo con todo esto? No, porque uno se agarra de la mano de Dios. ¿Tú has buscado unirte a la caravana migrante? No, no he intentado unirme porque viene gente infiltrada y haciendo cosas malas y mejor no. Y ahí por uno pagan todos. ¿Infiltrados del crimen? ¿Organizado? Yo digo que sí, porque me he encontrado muchas cosas allá abajo de personas de aquí de México. ¿O infiltrados a qué te refieres? Infiltrados como que hay gente mala, infiltrada, que viene haciendo desmadres por el camino. Ah, ¿no son gente que quiere llegar realmente a los Estados Unidos? No. ¿Sino que se quiere colgar de...? Sí, de la caravana. ¿Del relajo? Sí, en la caravana vienen personas buenas, vienen niños. Ah, está muy mezclado. Sí, está mezclado. Entonces es mejor hacerlo con tus grupos. Sí. ¿Tú estás viajando solo o vienes con algún grupo de amigos? No, yo viajo... Estaba viajando acompañado, pero los que venían conmigo se quedaron en México de EFE porque iban a sacar el permiso. ¿Y ahora te has enfrentado a alguna situación violenta? Por los momentos no, porque siempre me he agarrado de Dios. ¿Cuántos días crees que te faltan para llegar a la frontera? Creo que unos cuatro días a Reynosa. ¿A Reynosa? Sí. ¿Y te han advertido de alguna situación peligrosa a la que te puedas enfrentar? Sí, me han dicho que está muy fregada la situación. ¿No te han hablado de los secuestros que hacen luego a los inmigrantes? Sí, me han hablado. ¿Y que los azotan? Sí. ¿Y cómo piensas cruzar esta vez? ¿En aquella ocasión cómo lo hiciste? ¿Por el desierto? Sí, hasta aquella vez la crucé por Reynosa y no ocupé ayuda de ningún pollo. ¿Nada? ¿Solo? Sí. ¿Con amigos? Sí. ¿Y ahora cómo piensas hacerlo? No, ahora vamos a ver cómo le hacemos. Si podemos tardar aquí una esquina frontera en Estados Unidos con México para ver si podemos pedir un asilo. ¿Qué opinas de los pronunciamientos de Donald Trump que no los quieren dejar pasar? No, pero... Porque son una amenaza de invasión para su país. Sí. Pero uno hay que poner las cosas en manos de Dios y seguir adelante. ¿Qué le podrías decir al gobierno norteamericano? No, que no debe... Sobre estos pronunciamientos. Que no debe ser eso porque tal vez nosotros allá abajo no tenemos trabajo, no nos gusta para sobrevivir y tenemos hijos que sacar adelante. Nada más. ¿Con qué cerrarías? ¿Algún mensaje? No, mensaje a todos los inmigrantes que vienen atrás, que vengan haciendo las cosas bien, que no hagan maldades, porque la gente de México los pueda ayudar. Correcto. Muchas gracias. Bueno. En los momentos y en los escenarios más violentos el amor triunfa, la voluntad se sobrepone, la determinación por buscar una vida mejor, por buscar escenarios donde haya más armonía, es lo que impulsa todo un trabajo y toda una labor espiritual por sacar adelante nuestro ser en busca de su desarrollo, en busca de su bienestar. Ahí están las voces, ahí están los testimonios, las vidas que están aconteciendo hoy, que buscan una vida mejor para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Cuáles son los problemas que aquejan a las familias? ¿Por qué hay una sociedad tan vulnerable ante la violencia que impera ahí, por parte de la violencia que generan, que perpetran las pandillas, las maras, que no han podido ser erradicadas por los gobiernos centroamericanos, Guatemala y Honduras? El presidente Juan Orlando en Honduras es parte responsable de no poder combatir a las maras, y de que haya una migración masiva de parte de los ciudadanos que no encuentran resguardo en su seguridad, en su bienestar. Los salarios están muy abajo de lo que puede otorgar para generar una vida digna y desarrollo propio para las familias que se encuentran en Honduras y por eso salen masivamente en busca de una vida mejor en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente Juan Orlando Hernández, lo tenemos que decir, es parte responsable, muy importante de esta situación tan apremiante que exigen los ciudadanos de Honduras, se resuelva lo mas pronto posible. Los salariosos de Sorneño en Honduras, se resuelve el triángulo de los ciudadanos de Alfetti, Los salarios, se resuelven los ciudadanos de subits de Brexit, humanos, represal galaxy His capable de érdição, trabajo de queutyens entre nosotros y esconde fiances en bala. о Se senten en colère, en colère haremos lo que puedan tener que sentirOK, Free me now from fear to death Every time I say you're gone I say you're gone I say you're gone